Los hot topics son los temas calientes del momento. Básicamente son tendencias de búsquedas que despiertan el interés general, o bien por ser de actualidad, o bien por considerarse un tema polémico. Si tienes un blog o un sitio de noticias y necesitas generar contenidos con gran cantidad de búsquedas, es este el momento para monetizarlo. Este vídeo te interesa. Hace tiempo que Google puso a nuestra disposición la herramienta Google Trends. Google Trends es una potente herramienta para conocer las tendencias de búsqueda en los temas de actualidad. La página principal de Google Trends se estructura alrededor de una caja de búsqueda, como no podía ser de otra manera siendo Google quien es. Arriba a la derecha, seleccionas el país cuyo índice quieras obtener información. Haces la búsqueda del tema que te interese y se muestran los resultados, la evolución del interés a lo largo del tiempo, la segmentación por subregiones dentro del índice del país que estamos trabajando, la agrupación de temas y las búsquedas relacionadas. Por ejemplo, en este caso voy a buscar en Estados Unidos información sobre, por ejemplo, los Lakers. Busco la información, me da la evolución de la tendencia de búsqueda, incluso hace una leve prospección a futuro, de cómo van a hacer las búsquedas a futuro. Muestra la información, cuánto más se busca en función a las diferentes subregiones del país en el que estamos buscando, en este caso es Estados Unidos. Si fuese España, pues sería eso, información de comunidades, por ejemplo, provincias, etc. Luego se buscaría los temas, o sea, se muestran los temas relacionados y las consultas relacionadas. Los Hot Topics propiamente dichos se obtienen a través del submenú de tendencias de búsqueda. En este submenú lo que hace Google es mostrarnos las tendencias de búsqueda diaria o las tendencias de búsqueda en tiempo real para el país del cual queremos obtener el índice. Lo que pasa es que en España no tenemos disponible este recurso porque las tendencias de búsqueda diarias están muy ligadas a las noticias de actualidad. Y en diciembre del 2014 Google News cerró en España debido a discrepancias con la Ley de Propiedad Intelectual Española, de enero del 2015. En esta se obligaba a los buscadores a pagar a cada medio español por mostrar su noticia de manera completa o parcial. Si no querían aparecer, ya la verdad no sé, solamente tendrían que bloquear la indexación mediante el uso de robots XTI y así no aparecían más. Pero no, querían cobrarle a Google. Por otro lado, además, me resulta muy curioso ver como hoy muchos de los medios que presionaron para cobrar a Google en aquel entonces, por ser mostrados en el buscador, hacen hoy lo que sea necesario, incluso ensuciando el tipo de noticias que suben y demás, para poder aparecer en la posición de noticias o en Google Discover. Bueno, cambiando de tema, sí que es una herramienta muy útil para los SEO, sobre todo los SEO de medios. Y aquí, además, hay una serie de recursos que son muy útiles. Por ejemplo, el FID RSS nos va a permitir, a través de la información estructurada en formato FID RSS o XML, nos puede permitir, por ejemplo, hacernos herramientas para poder manipular, detectar, mostrar a los equipos de medios la información de actualidad, para que estén un poco con ese termómetro. Otra herramienta muy útil también puede ser, pues eso, una herramienta que nos permite, mediante un script, poder pegar este módulo en cualquier página web que queramos, en cualquier herramienta web que queramos utilizar para trabajar con los equipos de medios. Otra opción de Google Trends es poder obtener la información de las búsquedas que ha habido de interés, los temas de interés, en años anteriores. Podemos irnos a su menú del año en búsquedas. Sí podemos seleccionar el año del cual queremos obtener información y que Google la tenga. No la tiene de todos los años, sí, de los últimos. Y no me ha sido posible, a través del menú, no me ha sido posible seleccionar España. Pero a través de este truco sí que puedes cambiar el US de Estados Unidos por el ES de España. Y obtendríamos todos los temas organizados que fueron de interés en 2019 en España. Bueno, esto no creo que sea... Bueno, a lo mejor comparativas para ciertos temas. O ver, por ejemplo, años en los que ha habido eventos importantes, mundiales, olimpiadas, etcétera, etcétera. Como fueron los patrones de búsqueda, pues sí, que puede ser interesante. Por último, puedes configurar alertas para que Google te envíe a actualizaciones de temas periódicamente. Te vas al submenú suscripciones. Si tuvieses alguna suscripción la aparecería aquí, yo no tengo ninguna en este perfil. Y puedes suscribirte a temas o a tendencias de búsqueda. Y completando el formulario, qué tema te interesa, para qué región quieres obtener la información y con qué frecuencia quieres obtener la información, te suscribes. Y Google te remite periódicamente la información a tu buzón de correo electrónico. Es muy útil, por ejemplo, para analizar a los competidores, cómo se mueven a través de redes sociales públicas, claro. Porque Google no puede rastrear ni indexar nada detrás de una contraseña, como sabéis. Pero la información que sí que es pública, bueno, pues te aparecerían las alertas de qué movimiento tiene tu competidor. O si da de alta notas de prensa, o si aparece en medios, y qué tipo de información mueve. Bueno, para esto sí que es muy útil la alerta, las suscripciones. ¿Has visto la herramienta de visualización de Hot Search que hay a escondida? Digo a escondida porque no he sido capaz de llegar a ella navegando a través de los menús de Google Trends. Pero es muy fácil. Haces la búsqueda de Hot Search de Google Trends y llegas fácil a la herramienta. Es visualmente, a mí me parece muy atractiva. Se pueden ver los temas de actualidad para casi cualquier país. Y de una forma, además, muy llamativa, ¿no? Pero a mí particularmente me parece que es poco útil. Bueno, puedes, como digo, seleccionar los países de los cuales quieres... Filtrar, perdón, los países de los cuales quieres obtener información. Y puedes segmentar la pantalla para múltiples palabras. Como digo, a mí sí, me parece, sí, visualmente es muy chulo, ¿no? Muy importante. Pero poco útil. Para analizar, poco útil. Que en España los SEOs no tengamos la oportunidad de poder utilizar los Hot Trends provoca que tengamos que buscarnos la vida para poder tener una visión inmediata de los temas que comienzan a ser tendencias de búsqueda y Hot Topics. En mi caso, que trabajo con alguno de los medios más importantes de noticias, he optado por hacer una herramienta que se basa en información obtenida de varias fuentes, entre ellas, por ejemplo, Twitter o los propios medios competidores. Son los que me dan un poco ese termómetro, ese pulso, para saber cuáles son los temas de actualidad. Bueno, deseo que este vídeo sobre los Hot Topics y Google Trends te haya resultado útil. Si no ha sido así, dímelo. Si ha sido así, díselo a todo el mundo. Agradezco tus likes, tus comentarios y suscríbete al canal y comparte con tus redes sociales, dale a la campanita y todas esas cosas que se dicen que yo, que soy nuevo en YouTube, todavía no he pillado el tranquillo a esto. Bueno, intentaremos formar una comunidad alrededor del marketing online en las redes sociales. Saludos.